Hola, buenas tardes a todos. Bueno, sí, esta factura de este mes va a venir con un incremento correspondiente al anunciado aquel de hace un mes atrás o más del Gobierno Nacional, que es la quita de subsidio o el mayor costo de generación, más el costo de transporte de la energía de EPEC, más el valor agregado de distribución, que es una compensación de EPEC por la distribución de la energía. Todo eso hace un conjunto que más o menos va a impactar dentro de las facturas de este mes entre un 14 y un 17% en lo que son los consumos residenciales y comerciales. Entonces, esto depende un poco del nivel de consumo, de si es puramente domiciliario o es comercial, bueno, por eso está entre un 14 y un 17% el impacto que va a tener en esta factura. Sí, ha cambiado el plan de estímulo, este plan de estímulo tenía dos etapas, una era el que tenía un ahorro comparado con el 2015, un ahorro entre el 10 y el 20%, esto desapareció. O sea, solo va a quedar el plan de estímulo para los que ahorran más de un 20% respecto al 2015, el resto, lo otro va a desaparecer, o sea, que el que ha tenido un ahorro entre el 10 y el 20% va a pagar la tarifa normal de un consumo domiciliario. También ha cambiado un poco los escalones en lo que es tarifa social, bajan un poco también los valores, mejor dicho, bajan los descuentos de los valores en lo que es tarifa social, pero bueno, en eso no ha sido tanto el impacto. Sí, en este caso, la reducción en los planes de estímulo que se llama de esto entre el 10 y el 20%. A ver, la electrodependiente de la que estamos hablando actualmente es la nacional, o sea, hoy nosotros no tenemos electrodependientes reconocidos por la nación, o sea, es un trámite que hay que hacer en la nación. Córdoba está haciendo su propia ley de electroindependientes, que todavía nosotros no tenemos ningún, no tenemos todavía cómo se va a aplicar. Están tratándola todavía, al menos a nivel de federaciones, para ver cómo se va a aplicar en la provincia, pero todavía de eso no tenemos nada. Es una reducción importante del costo de la energía y además asegurarle la energía a la persona que sea electrodependiente, esto es, supuestamente, brindar un generador y en el caso de lo que es la nación es hasta hacer el mantenimiento, asegurarle que el generador va a funcionar en el caso de que la energía se corte. Esto creo que en el caso de la provincia solo se limitaría hasta brindar un generador y el tema del mantenimiento y asegurarle que eso funcione cuando se necesite, creo que va a quedar a responsabilidad del usuario. Pero yo te digo, todavía no está totalmente aclarado eso, por lo tanto, digamos, son versiones las que les estoy dando en este momento. No, el aumento del que tuvimos hablamos recién del 14 y el 17% tiene dos tramos, una sobre la facturación de diciembre, que es la que va a ir, la que le va a llegar a los asociados ahora entre fin de diciembre y principio de enero, y en febrero, que todavía no sabemos los porcentajes, también va a haber otro tramo de estos aumentos. Lo que sí iba a quedar pendiente, porque no ha salido resuelto todavía, y nosotros ya cerramos la facturación, es el incremento, digamos, para las cooperativas. Vuelvo un poco y aclaro. Todos estos aumentos, tanto lo que se aplicó el mes pasado, como lo que se aplica este mes, para la cooperativa no queda nada de ese aumento. Nosotros lo cobramos a los usuarios y se lo pagamos a la provincia, y después a la provincia de la Nación a través de APEC. O sea que de eso no le queda nada a la cooperativa, solo hacemos como entes recaudadores. Lo que se ha pedido la cooperativa para sus costos, el incremento de costos normales, un incremento, sí, de un 13%, la audiencia pública se hizo la semana pasada. Creo que va a salir antes de fin de mes la resolución, aprobando, todavía no sabemos en qué porcentaje, se ha pedido un 13%, pero no sabemos en qué porcentaje la ERCEP lo va a dar. Pero nosotros, ya al cerrar la facturación en este mes, no va a entrar, según cómo salga la resolución. Si sale para los consumos de diciembre, en enero haremos el cálculo retroactivo de diciembre, lo aplicaremos sobre enero, o si sale para enero, directamente se aplicará el aumento que salga determinado por la ERCEP en enero directamente. Pero en este mes, todos los aumentos que ha habido, eso van a ser todos, va a ser por el sistema de paso de mano. O sea, lo cobramos nosotros, se lo damos a la EPEC, y la EPEC hacia Camesa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.